Tres años de cárcel son los que pide la Fiscalía al matrimonio Thyssen, a Borja y Blanca Thyssen, precisamente por lo que consideran un fraude fiscal. Les acusan de haber hecho una especie de ingeniería con sus sociedades, haber vendido un inmueble en Ibiza por mucho más valor del real, y hay una diferencia de cerca de un millón y medio de euros que serían lo que, presuntamente, habrían defraudado. Y por este importe y por todo el contencioso que tienen desde hace tiempo, es por lo que la Fiscalía se ha desmarcado con una solicitud de tres años de prisión para el matrimonio, aparte, por supuesto, de la multa económica. Hombre, así de pronto el titular ya es como para impactar, sobre todo porque ya no hablamos de dinero, ya hablamos de prisión, el matrimonio Thyssen, que sabe que este contencioso no es nuevo, que saben que esto podía pasar y que podía llegar, sin embargo, puestos al habla con Blanca Thyssen, pues lo primero que me transmite es tranquilidad. Ellos, hombre, confiesa que no es nada agradable verse en los titulares y menos con un asunto de este calibre, pero, por otra parte, están tranquilos porque su abogado, que es quien lleva este contencioso desde hace tiempo, pues por lo menos les transmite esta tranquilidad. Hombre, y seamos exactos, si Ronaldo o Messi, que pedían muchísimo más y muchísimo más dinero, han conseguido no entrar en la cárcel y pagar lo que han llegado a un acuerdo, pues se sobreentiende que los Thyssen no van a ser los próximos inquilinos de alguna de nuestras prisiones. Seguramente esto acabe en un contencioso y en una sentencia y en un acuerdo económico para evitar lo más desagradable que sería su ingreso en prisión. Hasta la fecha, tanto Blanca como Borja sigue con su vida habitual. Borja vive entre Andorra y Londres y pasa en España el tiempo que Hacienda le permite, mientras que su mujer y sus hijos sí viven en Madrid y también es verdad que viajan todos los periodos de vacaciones para estar el máximo tiempo la familia unida. Pero volviendo a la primera y de momento única declaración de Blanca, cuesta Thyssen, tranquilidad, sorpresa, algo desagradable, pero no hay preocupación porque están en buenas manos y confían que todo se resuelva y llegue a buen puerto o por lo menos a un acuerdo. Pues también a buen puerto están llegando las negociaciones en el casting del próximo reality de Telecinco, Supervivientes, ya se ha convertido en todo un fenómeno social y ahora mismo las quinelas están en quién va y quién no va. Unos han entrado, otros se han caído y eso que todavía no ha empezado el concurso. Uno de los participantes, mejor dicho, una de las participantes que podría ser la mayor sorpresa y el bombazo de la temporada y de ahí que nadie hasta la fecha quiera confirmar, es la presencia de la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, Rocío Flores. En el caso de que se confirme, como a mí me aseguran, que esta negociación ya está más que casi rematada, sería pues toda una sorpresa ver a la hija de Rocío Carrasco, a la nieta de Rocío Jurado, primero en un reality y segundo pues confesándose y hablando al final de su vida con el resto de participantes. Es una, yo creo que sería la gran desconocida de la prensa del corazón y quien podría dar algunas de las claves que explicarían la nula relación que tiene actualmente con su madre y todo lo que ha pasado en esa casa, que han pasado cosas de la marinera.